Un, dos, que todo quiere bailar. Se la enseña la señora, luego vino su marido, que le pasa a mi mujer, que la noche no ha dormido, que es la luna de Dracatá. La luna de Dracatá, que todo quiere bailar. La luna de Dracatá, la luna de Dracatá, que todo quiere bailar. De la media vuelta, la luna de Dracatá, que todo quiere bailar. La luna de Dracatá, que todo quiere bailar. De la media vuelta, la luna de Dracatá, la luna de Dracatá. La luna de Dracatá, que todo quiere bailar. La luna de Dracatá, Ahí está el baño de sorpresa para mí, entonces familia, ponle el aplauso, fíjate el aplauso que se escuche. Eso, llegó el ambiente, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.